Voy directo a comprarme un helado, que me antojé, pero primero quiero ver si se puede salir con comida a la pileta, no se acosa, que me ponga el helado de sombrero. Hola. Para ir a la pileta. ¿Para ir a la pileta? Dineco, primera y quieta. ¿Y puedo ingresar con comida? ¿Si estoy tomando un helado? Un helado sí, pero no puede ser como comida grande. No, no, me voy a comprar un helado y quiero recorrer la pileta, ¿sí? Dale, ¿hasta qué hora está abierta la pileta? Hasta las 7. ¿Hasta las 7 y ahí corta? ¿Y a qué hora vuelve a abrir? Abre mañana a las 9. De 9 a 7 de la tarde, de corrido. Genio, gracias. Voy por mi helado, entonces. Y les voy a mostrar pileta. Ah, y suena col... You first. My universe. Ahí va. Otra que hace videos como yo. Miren. Bueno, acá el helado es una bocha o dos bochas. Y así se comanda. Pedidos. Tengo mucho hambre. No almorcé. Son las del 7 de la tarde. Ok, miren. Un heladito. 11 dólares con 77. Ahí fue una. Y ahí va la otra. Oh, es un montón. Me tendría que haber pedido una. Bueno. Thank you. Thank you so much. ¿Tienes una esponja más? ¿Esponja más? Por favor. Me prefiero una esponja más. Me voy con mi heladito a la pileta. Beach Club. Ah, acá tiene otro horario. Me dijo de 7, no, de 9 a 7, pero acá dice de 8 a 8. 19 de agosto. Ay, miren. Sorry, ¿hay un show a esa hora? Sí. ¿A qué hora? A la 9 empieza, vamos a abrir otra vez a las 8 y 45. Ah, ¿y cómo es el show? Es un show. Así no me lo pierdo. Es un show de luces en la guitarra. Sí. La guitarra se lumbra con luces y se pone música. Ah, y bueno. ¿Y se llena? ¿Se llena de gente? Sí. ¿Lo hacen todos los días? Sí, todas las noches. Ah, y bueno. No me lo voy a perder. Gracias. Ay, miren. Menos mal, porque si justo me estaba bañando, me perdía el show. Yo que me iba a subir a bañar a la noche. Subo antes a bañarme, entonces. Así bajo Linda para el show de luces. Bueno, acá una vueltita. ¡Hi! ¿Hablas español? Sí, señor. Ah, me dejaron entrar con helado y es solo hacer un video de la pileta. Estoy hospedada en el hotel igual. Debe ir por el túnel para que le deje un brazalete. Ah, ¿busco un brazalete? Sí. Se va por el túnel, regresa a la entrada, se va derecho por el túnel y hacia izquierda. Perfecto. Me he visto como este, le trato en una habitación y en una habitación. Ah, bueno, y vengo con brazalete. Dale. Y así puede ir. Y vuelvo acá. Dale, muchas gracias. Gracias. Bueno, voy por mi brazalete y vuelvo. De vuelta acá. Y ahora voy por mi brazalete. ¡Ay, muy bien! ¡Guay! Se me está chorreando todo el helado, no saben qué calor que hace, entonces se me está derritiendo. Tengo que pasar el túnel, el túnel, el túnel. ¡Full check-in! acá full check-in full check-in ah, no, para acá no, para acá, ahí va voy por mi brazalete ay, qué desperdicio es la primera vez que no me puedo terminar un helado pero como que me empalague, no sé debe ser que, como estoy mal dormida tengo encerrado el estómago, capaz este es un bar de acá de La Pileta vine a pedir las servilletas acá me convidan agua bajando el empalague del helado ay, lo bueno es que acá te dan agua gratis en todos lados ¿hablas español? un poquito ah, un poquito, ¿de dónde sos? ¿de dónde estás? de Las Vegas ¿ah, Las Vegas? oh, ¿y estás viviendo aquí? ¿cuánto tiempo? 12 años no he estado ¿de dónde estás? ¿Buenos años? yo amo Las Vegas ¿sí? sí, yo estaba 8 años atrás ok y cuando yo estaba más pequeña con mi padre y mi madre me encanta ¿de Buenos Aires? sí, Buenos Aires ¿es Disney para adultos? Las Vegas sí Disney de adultos ahí va vasito jarroco bueno, acá viniendo al baño hay como un como algo si mil playas escondido esto parece que no está habilitado porque no hay nadie o la gente no llega nadando hasta acá y parece que esto ahora no está habilitado ahí va más recovecos de pileta claro, hay pileta por todos lados allá también se ve que como llovió capaz no quedó todo habilitado ahora sí yendo a buscar mi brazalete el helado no lo pude terminar hola me again I need this one what's the name in English? wristband which one? wristband wristband ok, I need one wristband wristband what's your room number? 11909 and your last name? my last name oh, thank you so much this is tomorrow I need one tomorrow it's a different color so every day ah, every day a different color oh, perfect and to the show of the guitar is okay with this? no, you don't need it you don't need it ah, ok thank you ay, qué piletazo me voy a dar mañana me encantó de arriba se ve como mucho más grande, ¿no? cuál será la parte grande que se ve será otro nivel miren, puesto de bañero esos parecen como unos reservados yo pensé que eran de vivienda son como unos bungalows ah, sí son viviends ah, tienen piscina privada miren, son como unas casitas ah, qué genial claro, pasa que la habitación es como que está ahí no se entiende ay, qué buena onda esto bueno ay, la guitarra cómo no me di vuelta antes ahí, la guitarra desde abajo tremendo no puedo creer estar alojada en las instalaciones de la guitarra ahí justo había una chica le voy a pedir una foto una fiesta yo estoy acá bueno, acá 100% esponsoreada con mi remera que me traje especialmente de Buenos Aires esponsoreada por mí misma la idea de atracción ¿vieron? cuando compré la remera todavía no tenía pensado venir acá es como que, no sé la remera la Copa América se fue dando la importancia de cómo nos vestimos qué compramos qué decimos qué hacemos ahí va perfecto no se ve mucho miren qué linda tomita de la guitarra desde acá abajo a ver un cámara doble emocionada mirando para arriba la guitarra acá estoy yo re bien musicalizada ahí va que mirás ya soy campeón mundial claro que sí mi campeona ahí va bueno me voy a bañar son las 6 de la tarde subo me baño me cambio y bajo para el show de luces en un rato y sigo relajando en la habitación que también va a ser una fiesta porque mi habitación es una de esas una de esas que da acá la pileta piso 19 después voy a hacer otro video contando los pisos a ver si adivino cuál es mi habitación sería un flash bye vuelvo para el hotel acá que vuelvo a mi habitación ya tenés un pre check ah eso es fantástico otra vez se prende el dado verde tenés como un pre check-in antes del ascensor y él nos controla ahí va ¿qué es eso? ahora son las 7 menos 20 ya arriba y empieza a caer la tarde va teniendo como otro color los contrastes de la pileta acostada en la cama mi vista es esta puro verde si corro ese sillón se ve un pedacito de pileta y esa está la laguna ¿qué es eso? Gracias.